Bueno, ahí está la entrevista de Atlético Morelia. En cuanto nos indique nuestro productor, nos damos una pausa y regresamos rápidamente para hablar de números. ¿Cómo están numéricamente Atlético Morelia y Pachuca? Adelante. Seguimos creciendo y querimos llegar a ser mejores para Michoacán. Gracias por su presencia. Vulte a los de El Sol de Morelia. Un periódico joven. ¿Quieres ver cómo nos divertimos en la tienda sin cineo? ¿Y qué esperas? Tenemos para ti y tu familia las mejores diversiones y los juegos más animados. Ven estas vacaciones con tus amigos y compruebalo tú mismo. La diversión es garantizada. Hacienda Sin Ganero. Un sueño ha hecho realidad para ti. Informa si las propias de José Ugarte 353, Colonia Nueva Chupuicepe Sur. Telefonos 1475-70 y 1458-39. Toma en el pulso a tu jefe con el oro raspadito y ganan 8 premios. De hasta 50.000 pesos. Con el oro raspadito de Cruz Roja Mexicana, tienen más opciones para ganar. Además, con tres números usuales, una cruz gana al doble. En premios de 5, 10 y 20 pesos. Con Cruz Roja Mexicana. 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 Gracias.